Mi nombre es Adriana, soy ingresada de la carrera en el Tic de Cure. Principalmente porque es una universidad que era cerca de mi casa, no quería dejarme de mi camino mucho y porque cada estudio se adaptaba a lo que me gustaba en mi carrera. Actualmente quisiera poder ejercer mi carrera, me gustaría ponerse buena maestría y ponerle taño. Los coordinadores y docentes siempre han estado ahí para las plantas, las pinturas, para apoyarme y cualquier cosa que necesite, siempre es lo que hace a mi. El mayor reto fue poder adaptarme a un nuevo entorno. Para mi personalmente, fue la vista de obra. Yo tengo un plan de robar las pinturas, entonces poder estar en los ambientes tan altos fue una de las personas. La visita a los componentes de Guadalajara, donde tuvimos varios arquitectos de varios países. Y la visita al museo de Azulí, en Perú, donde tuvimos que su lugar quedaba muy alto. Y para mí fue una experiencia bastante difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!